A la hora de comprar un coche nuevo es normal tener dudas por las múltiples opciones que ofrece el mercado. Más allá de elegir entre diferentes motorizaciones y calibrar las ventajas inconvenientes de cada una de ellas, hay otros aspectos que también tienen un peso determinante. Uno de estos factores, por ejemplo, es el precio. Los coches nuevos cuestan hoy en torno a un 40% más que en 2018, según un estudio de la OCU sobre la evolución del precio de los automóviles. La agencia tributaria, por su parte, fija en 23.500 euros el precio medio que los contribuyentes pagaron en 2022 por hacerse con un ejemplar independientemente de su tecnología, aunque a nadie se le escapa que las motorizaciones eléctricas son más caras que las coches tradicionales. Por esta razón es fundamental considerar la modalidad de compra que mejor se adapte a nuestra economía. No hay que olvidar que la adquisición de un coche supone uno de los mayores desembolsos que vamos a realizar a lo largo de nuestra vida. Así que hay que estudiar detenidamente todas las propuestas. Antes de plantearse la compra del coche en propiedad, cada vez más personas exploran opciones más flexibles como el renting o la suscripción. Estas modalidades permiten disfrutar de un coche nuevo sin tener que realizar una inversión inicial, por lo que resultan alternativas muy ventajosas para quienes no disponen de una elevada cantidad de dinero para comprar un coche al contado o realizar el primer pago.